Hola amiguitos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a nuestro canal Uncomo Kids Mirad, en este vídeo os traigo este juego de Play Doh Se trata de una fábrica de golosinas mágicas, es súper chulo Mirad, aquí os enseño la caja En la caja, como podéis ver, pues tenemos la fábrica para construir nuestras golosinas Y es una fábrica que consta de dos piezas, ahora cuando lo abramos lo veréis Y vienen un montón de palos para hacer helados, para hacer piruletas y muchísimos moldes Para que también podamos completar nuestras golosinas ¿Qué más? ¿Qué más? Pues mirad, vamos a darle la vuelta Por aquí detrás, ¿veis un poco cómo funciona? Pues vemos que esta máquina tiene como unos aparatitos donde ponemos los moldes para poder hacer los helados o para poder hacer las piruletas Aquí lo veréis mejor, ¿veis? Entonces, apretando con la palanquita de aquí, pues podremos hacer nuestros helados y podemos hacer todos estos Es súper chulo ¿Qué os parece? ¿Lo abrimos? Venga, va, vamos a abrirlo ¡Guau! A ver, a ver Vamos a ver todas las cositas que hay aquí Mira, aquí tenemos la máquina para hacer las golosinas o los helados Como os he dicho, tiene esta parte de abajo y esta parte de arriba Y aquí, presionando, será donde podamos hacer los helados Con estas palas de aquí Que tenemos, estas de aquí para hacer los polos Y estas de aquí ¿Qué veis? Tienen esta forma en espiral, pues para hacer como las piruletas Estas las vamos a dejar aquí de momento ¿Qué más? ¿Qué más? Pues mirad, también trae un montón de palitos de diferentes colores Para que podamos hacer nuestros helados, nuestros caramelos Súper chulos, de diferentes colores Y también, además, trae todos estos botes de plate, de plastilina Que los vamos a abrir ahora mismo ¡Guau! Mirad, qué colores Tenemos este naranja Súper chulo Tenemos este rosa, fucsia El color blanco Y el color azul Pues estas son todas las piezas que trae este juego Si queréis, empezamos Y vamos a ver cómo funciona Vamos a ver cómo funciona Venga, vamos a empezar haciendo un helado De dos colores Vamos a coger estos dos Que me gustan mucho El rosa y el blanco Vamos a abrirlos Y elegiremos uno de estos palos Venga, vamos a elegir este de aquí El fucsia ¿Cómo lo vamos a hacer nuestro helado? Pues mirad, voy a coger una cantidad de pleidu Y la voy a colocar Aquí, en el helado ¿Veis? De esta manera Genial Vamos a poner un poquito más Por si acaso Lo ponemos así No pasa nada que quede mal Y ahora vamos a coger El color blanco Y lo vamos a poner Encima del rosa A ver qué pasa Así De esta manera Y diréis ¡Qué feo! No pasa nada Porque vamos a colocarlo Aquí en el molde Y a ver si nos hace un helado Vamos a probar Colocamos aquí Esto lo vamos a poner más alto Y lo que vamos a hacer ahora Una vez colocado Es apretar A ver qué pasa Venga Vamos a apretar Apretamos todo lo que podamos Y soltamos Ya está Lo sacamos de aquí Y quitamos lo que nos ha sobrado ¡Guau! Mirad Ya tenemos Un helado De dos sabores De fresa Y de nata Súper chulo Aquí tenemos uno Venga ¿Qué más? Vamos a ponerlo por aquí Vamos a hacer otro Vamos a hacerlo ahora Todo naranja Venga Pues vamos a coger El play-doh De color naranja Lo vamos a sacar Y lo mismo Lo ponemos aquí Y apretamos ¡Tachán! Aquí tenemos Otro helado Lo que tenemos que hacer ahora Es quitar lo que nos ha sobrado Y listo Aquí tenemos Otro helado Pero esta vez De naranja Súper chulos Estos helados Venga Vamos a poner este Por aquí también Aquí Venga ¿Qué más podemos hacer? ¿Hacemos uno de estos? Vamos a hacer una piruleta Quitaremos estas palas de aquí Ya no las queremos Y ahora vamos a colocar Estas en espiral Una por aquí Y la otra aquí Venga Y vamos a elegir Otro color Vamos a escoger el azul Que aún no lo hemos empezado Cogemos el azul Y si queréis Cogemos también El palito este El de color Que es verde-azul Haremos una bola Lo meteremos Aquí dentro Y venga Vamos a colocarlo Aquí Y apretaremos Apretamos ¡Guau! Súper chulo Mirad Quitamos lo que nos ha sobrado Así De esta manera Y aquí tenemos Una piruleta ¡Qué chula! Me encanta Venga, venga ¿Qué más? ¿Qué más? Tenemos uno más Vamos a hacer uno más ¿De qué color? ¿Va rosa? Vamos a hacerlo rosa Vamos a hacer otro Recordar que estas plastilinas También las podéis mezclar Entre ellas Y crear nuevos colores Así que Podéis intentarlo A ver qué colores os salen Y las combinaciones Pueden ser muchísimas Venga Vamos con este Y venga Preparados Y fuera Aquí tenemos Otra De color rosa ¡Qué chuli! Quedan Muy, muy bien Mirad Aquí tenemos Otra más Y no solo esto En esta fábrica De hacer golosinas Mirad Lo voy a enseñar más de cerca Podemos hacer también Muchas figuritas como estas Las que tenemos aquí Mirad Está llena de moldes Tenemos moldes por aquí arriba Moldes por aquí abajo Podemos hacer por aquí también Un montón Si queréis hacemos alguno Y así lo veis Venga Vamos a coger un poquito de naranja Y vamos a hacer Un corazón Va Este corazón que tenemos aquí Pues pongo el play do De color naranja Retiro lo que sobra Y Un corazón Mirad Ya tenemos aquí un corazón ¿Qué más? ¿Qué más? Venga Vamos a coger el de color blanco Y vamos a hacer Un caramelo Aquí hay un caramelo Vamos a hacer este Que es muy chulo Ponemos el play do Aquí Quitaremos lo que nos sobra Y lo vamos a sacar Oh Mirad Un caramelo También muy chulo Venga Vamos a hacer alguno más Con el de color azul Vamos a hacer alguno de aquí arriba Va Este de aquí Que es como si fuese Una magdalena Pues ponemos el play do Aquí Y lo vamos a sacar Mirad Lo tengo aquí Ya está Es como si fuese Una magdalena Mira Y si hago una bolita Con el color naranja Ya tengo aquí Una magdalena hecha Que bonita Buah Veo que con esta fábrica De golosinas Podemos hacer un montón de cosas Mirad todas las creaciones Que hemos hecho Y vosotros podéis hacer Muchísimas más Muchísimas Todas las que se os ocurran Bueno amiguitos Que os ha parecido este vídeo Os ha gustado Espero que sí Si es que sí Darle un me gusta al vídeo Compartidlo con quien vosotros queráis Y suscribiros a nuestro canal Aun como Kids Porque seguiremos haciendo Muchos vídeos divertidos Con juguetes súper chulos Para vosotros Un besito muy grande para todos Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego Un besito Chau 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 Chau